Hola, hoy voy a estar aquí preguntándole unas cosas que puedo hacer hoy. Voy a la piscina o me voy a dormir o voy a estar en la tabla. Esas son las tres. Ahorita les voy a preguntar otras cosas. La otra pregunta es... ¿Jugar en la casa o salir de la casa? Esas son las dos. La otra pregunta... ¿Quién me va a Puerto Rico o quedarme con el amor? La otra es... ¿Llamar a los Dover Brothers o llamar a mi mamá? La otra pregunta es... ¿Ira el lunes al campamento o no ir al campamento? La otra pregunta... ¿Hacer semeñetacito o no... O usar el speech? Y ahora me dicen en los cómics que podemos hacer. So, bye! Mua.